Y bueno, hola a todos, estamos en la segunda parte de Dead Space 3, espero que estén muy bien y vamos a continuar A ver Entonces Por acá se haría Pero vamos a Siento que va a haber algo Correcto Correcto Esto es muy fácil de matar La verdad Esperen, vamos a agarrar rápido esta cosa Esto también Y ya Ahora sí Lo que estaba checando es que no lo puedo poner En español así que No sé por qué la verdad pero todo El texto está en español El diario lunar, quién sabe Quién sabe por qué la verdad Y yo no me lo esperaba O sea yo quería que estuviera en español ¿Qué es el espanto de la gente? ¿Qué es el espanto de la gente? ¡Ay no! Ya. Creo que se le va a tomar, bueno, nada más. Supongo. Ok. Ok. Wow, me acerque bastante a ese. No. No trains. Ok, I made it to the train station. What about Danix, ma'am? I lost him in a panic. This outbreak may buy us some time. We'll grab a train. Let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. We'll do it fast. Danix's gunships are far off. We'll try and draw them away then. Be fast. No punta y pulsa B para capturar objetos que admiten sinética. Ah, sí, es eso. Vamos a hacerle aquí. Usa R3 para desplazar objetos. Usa R3 para desplazar objetos. Toma sua. O motor está a ver si ok, por donde es el otro? Dice que estaba en algo grande, me sorprendió a algunas coordenadas secretas y luego perdimos contacto Sé que tu ex-girlfriend está muy bien, pero todavía está vivo y malo que no hemos encontrado a ella Esto es el rápido Es un pequeño que se acerque a la cabeza No hay batería principal, Isaac, se acerque a aquí Ok, entonces ya no hay nadie más ¿Por qué? 4, 3, 2, 1 No entendí ahí Pues correle Capitan, I've got it Take us out of here Now Who's that? Boy Keep kidding, you leave behind He's dead Dad had killed you And his mum I'm sorry Yeah Don't be We're not friends Thanks for the rescue back there Try harder next time Carb, ¿vendí a un weekend? Yeah Good, we're almost there Get your asses to the bridge A ver, capítulo 2 Solo ante el peligro Este pulsa, esto para más info Este, yo creo que le voy a dejar Hasta aquí para ahora Espero les haya gustado, denle like Siéntelo del idioma Y bueno, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video Bye